Toda una controversia Nadie tiene control con lo que se expresa Una reacción, es el impacto de nuestra evolución Un núcleo de la nueva generación Oxígeno en tiempo de liberación Flujo de energía, proyección Hagan correr la voz Regen el universo Corran la voz, todos quieren saberlo Da para tu corazón Es el remedio a tu aflicción Regen el universo Corran la voz, todos quieren saberlo Da para tu corazón Es el remedio a tu aflicción Así queremos ser lo que deseamos ser Y todo esto parece ser Un mal juego para hacerte caer Nosotros somos el ritmo Y queremos que sea distinto Marcamos el pulso en esto Nuestro manifiesto es Regen el universo Corran la voz, todos quieren saberlo Da para tu corazón Es el remedio a tu aflicción Regen el universo Corran la voz, todos quieren saberlo Da para tu corazón Es el remedio a tu aflicción Música Haciendo el universo Necesitamos organización, para eso es la reclusión Somos soldados de la nueva generación Y nosotros somos el ritmo, y queremos que sea distinto Marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto Regue en el universo, corran la voz todos quieren saberlo Tapar a tu corazón, es el remedio a tu aflicción Regue en el universo, corran la voz todos quieren saberlo Tapar a tu corazón, es el remedio a tu aflicción Para donde corres, si no podes escaparte así Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no El tiempo dirá, y cada uno hace un juego otra vez Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más Y para eso están, desinformándonos Politizando, todo lo que nos están dando El tiempo dirá, y seremos recordados por pelear la mar Y ellos querrán separarnos todo el tiempo Querrán separarnos todo el tiempo Ellos querrán separarnos todo el tiempo Un poco más, sí Y eso no será tan fácil, no Y no a uno haciendo frente Nadie va a imponerte como ser Más grandes son, pero también caen más fuertes Para donde corres, si no podes escaparte así Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar El tiempo dirá, cada uno hace un juego otra vez Y ellos querrán separarnos todo el tiempo Querrán separarnos todo el tiempo Y ellos querrán separarnos todo el tiempo Un poco más, sí Y eso no será tan fácil, no Uno a uno haciendo frente Nadie va a imponerte como ser Más grandes son, pero también caen más fuertes Ellos querrán separarnos todo el tiempo Querrán separarnos todo el tiempo Un poco más, un poco más Y eso no será tan fácil, no Uno a uno haciendo frente Nadie va a imponerte como ser Más grandes son, pero también caen más fuertes Más grandes son, pero también caen más fuertes Más eternos está enfrentado Y eso será tan fácil, no Pero también caen más fuertes Más grandes son, pero también caen más fuertes Más grandes son, porque son Más grandes son, pero también caen más fuertes Donde arrasada ¡Suscríbete al canal! En el campo muy lejos un hombre resiste, trabaja duro y ve todo tan simple Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó, regala tierra, vende fruta al patrón Y mi madre que mira muchas televisiones tan triste, y yo le digo que todo es más simple Mira, mira mi sonrisa que traje hoy, mami tal vez te cure de algún dolor Recuerda que casi no te cuesta nada, que te cuesta sonreír Que tu energía vuelve fuerte y sana, que te ayude a estar aquí Y que otro mundo se hace posible, y es tu risa me alegra decirte Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que... Te espero... Te espero... Acá en el barrio muy cerca la gente subsiste Falta trabajo, el problema no es simple, mira su sonrisa que la gente se juntó Juntos pensando mucho mejor Y estoy tocando de nuevo premio del que insiste Estás bailando a mi me lleva a seguirte Tengo tu sonrisa que flotando me quedo Tiene mi música tu respirando Oh, sí Recuerda que casi no te cuesta nada, que te cuesta sonreír Que tu energía vuelve fuerte y sana, que te ayude a estar aquí Y que otro mundo se hace posible, y es tu risa me alegra decirte Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que te espero Oh sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!